Tengo hambre A ver, tía, ¿me podría dar un plato de comida? A ver, a ver, a ver, ¿a dónde creen que van? Si en cinco minutos la sigo viendo aquí, yo mismo la voy a correr Tú quedas aquí, te dije que no eres bienvenida A ver, a mí no me importa lo que diga la jefa, ¿ok? Yo te digo que me respetes, si te digo que me respetes, me respetas ¡Lárgate! No te quiero ver Tengo mucha hambre Ay, no, ya no tengo comida Ay, no, ya no me queda comida No, pues aunque me dé vergüenza voy a pedir de comer Pues vamos a buscar, a ver qué ¿Qué encontramos? Ay, no Pues vamos a ver, ¿qué me puedo encontrar? Porque, ay, pues ya no tengo comida Ya llevo varios días sin poder comer bien Mira, aquí hay un restaurante Bueno, no, pues ni modo Vamos a ver si aquí me pueden ayudar Este, pues a ver si me pueden dar un plato de comida Vamos a ver Tengo hambre A ver si ya me puede dar un plato de comida A ver, ya me podría dar un plato de comida Hola, buenas tardes ¿La puedo apoyar en algo? Sí, es que tengo mucha hambre Quería ver si me podías dar un plato de comida Sí, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? Es que en todo el día he buscado comida Pero nadie me ha querido dar Entonces, pues vine aquí al restaurante Y a ver si me podrían regalar un plato de comida Pues sí, ¿qué te parece si te ofrezco una sopita caliente para el frío? Y esa vieja cochina que querrá aquí ¿A qué viene? Sí, sí, está bien, no pasa nada Yo ahorita lo que quiero es comer algo bonito Claro, acompáñame A ver, a ver, a ver ¿A dónde creen que van? Pues la invité a pasar para servirle un plato de comida Porque pues no ha comido nada Y la invité A ver, este es un restaurante de lujo Sabes que aquí no hacemos obras de calidad Este tipo de personas aquí no entra Sí, pero la jefa le gusta pues dar obras de calidad Y las políticas del lugar pues no dicen eso A ver, yo soy el jefe de meseros Y a mí me haces caso Yo te estoy diciendo que no quiero que esté aquí ¿Ok? Si en cinco minutos la sigo viendo aquí Yo mismo la voy a correr Y en cinco minutos te quiero ver en mi oficina Ay, no, se me hace que yo ya me voy No te quiero causar problemas No, mira, ven No te preocupes Ahorita yo te traigo tu comida Sí Y ahorita voy y hablo con él Y pues a ver qué quiere Pero tú no te vayas a ir de aquí, ¿ok? Tú espérame aquí Ok, sí Bueno, no te vayas a ir No, no voy Ahí vengo Dígame, ¿para qué me ocupaba? Toma asiento Sabes muy bien que aquí las cosas Se hacen como yo digo Y si te digo que ese tipo de gente no entra Es que no entra ¿Ok? Y nada de estar haciendo chauzitos Frente a todos los clientes Pero es que la jefa Nos ha inculcado las políticas de lugares Esas son las políticas, o sea A ver A mí no me importa lo que diga la jefa ¿Ok? Yo te digo que me respetes Y si te digo que me respetes Me respetas Lárgate No te quiero ver Con permiso ¿Qué pasó? No te regañaron No, no te preocupes Mira, ven Te voy a pasar una mesa para que comas Este, y ahorita te voy a dar algo riquísimo Que te va a gustar mucho Pero no traigo dinero para pagarte No, no te preocupes Yo lo pago de mis propinas Tú tranquila Pásale ¿Estás segura? Sí, claro, sí Mira, pásale Mira, si quieres Toma asiento de esta parte Y ahorita te traigo algo Para que comas, ¿sí? Ok Bueno, espérame aquí Sí, está bien Ok Vamos a ver A ver si ya vamos a poder comer Un gusto ¡Gracias! 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 Ay, es mucha comida Yo pensé que íbamos a traer las sobras No, ¿cómo crees? No, este, esto Pues es para que comas bien Yo, no te preocupes Este, para que comas Y... Yo no traigo No traigo dinero Pues para pagarte Todo esto No, no te preocupes Yo ya pedí que lo descontarás De mi salario Pero tú comes Déjame, te traigo una bebida Y un postre Para que comas Pero tú, disfrútalo Ok Tú, ¿qué haces aquí? Te dije que no eres bienvenida No, la mesera me dijo Que sí podía comer aquí Que ella iba a pagar todo esto A mí no me importa ¿Quién lo va a pagar? No me importa el dinero Este tipo de gente aquí no entra ¡Largo! ¿Qué pasó? ¿Por qué la corre de aquí? Porque no puede comer Te dije bien que no la quería aquí Pero yo la invité Con mi propio dinero Yo voy a pagar la comida No me importa el dinero Quiero que se vaya a largo Y si no, ahorita le hablo al gerente Para que te corra No, tú no te preocupes Este, tú Siéntate Terminé de comer Y ahorita Este... No, préstame el baño Sí, claro Pásale de este lado ¿Dónde está? Mira, aquí al fondo Bueno, aquí al fondo Bueno, aquí al fondo Pero venga, venga Yo le dije que no la trajera Yo lo advertí A ver, tranquilo ¿Qué fue lo que pasó? Mire, yo le voy a explicar Es que yo invité a una persona vulnerable Pues a comer Y pues como las políticas del lugar son Esas de que podamos ayudar a la gente Pues más necesitada Pues yo le invité a un plato de comida Y eso es todo lo que yo hice Sí, claro Está bien Aquí ayudamos a todo tipo de personas De hecho ahí viene la patrona Ella es la dueña ¿Cómo que la patrona? ¿Quién eres tú? Pues yo soy la patrona Hice un experimento Pues para ver a la gente Que sí apoya a las gentes necesitadas Aquí la señorita sabe que yo apoyo a esa gente Tú pues no apoyaste Yo siento que el que voy a pedir aquí Recursos humanos para poder seguirse eres tú No, no, discúlpame Yo no sabía que tú eras la patrona Discúlpame Yo le hice para el prestigio del lugar No, pues sin modo Este, aquí yo no quiero gente Que no apoye a los necesitados Entonces te pido de por favor que te retires Por favor No, vete Discúlpame No, vete, vete Yo no ocupo aquí hombres así Ay, lo bueno que ya se fue el otro patán Este, te quiero felicitar Porque ya tomaste ese puesto de ser La jefa de los meseros Este... Le agradezco mucho, de verdad Se va a ver que no se va a arrepentir Y muchas gracias por esta oportunidad que me está dando No te preocupes Es por tu gran corazón que tienes hacia las personas Este, pero te quiero invitar aquí un postrecito Este, vente a comer conmigo Te invito a que comamos las dos Muchas gracias Adelante, adelante No, no te preocupes No pasa nada Este, ahora sí aprovecho Gracias Felicidades Felicidades Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.